Qué importante la ciencia y que esté al alcance de todos es el lema de David, es un científico emérito del CSIC que padece ELA. Las fotos que hace en 3D ayudan a prevenir incendios en este caso. Tardes de ciencia inclusiva en familia y entre amigos, David. Pues así es, Ana, estamos aquí en el Parque del Monte Boadilla. Como bien sabes, soy científico emérito del CSIC, del laboratorio de SpecLab. Y estamos aquí trabajando en un proyecto de ciencia inclusiva y ciudadana. Hemos venido con mi amiga Noemi y su familia. Noemi tiene ELA, esclerosis lateral hemotrófica, que es la misma enfermedad que tengo yo. Lo que vamos a hacer va a ser colocar un móvil en la silla de ruedas y grabar un vídeo alrededor de la encina para reconstruirla tridimensionalmente. Y que esa información la pueden usar científicos como yo para ver la estructura de la vegetación según está relacionado con el peligro de incendio y, en definitiva, con el cambio climático. Noemi, te has convertido en científica sin comerlo ni beberlo. Hacer cosas nuevas. ¿Recopilar datos para un proyecto científico impone? No, la verdad es que no. Lo único que te motiva a poder salir al campo y estar en contacto con la naturaleza y que los niños disfruten de este bosque. Seguimos arraigados.